Vale. Bueno, pues como sabéis he sido elegida hace muy poco tiempo Secretaria General de los Socialistas Vascos. Mi primera intención ha sido reunirme con el Secretario General y sobre todo compartir con él, bueno, pues la renovación que hemos terminado ya en Euskadi, no solo en la ejecutiva de Euskadi, sino también en las ejecutivas provinciales. Un poco cómo se ha hecho, sobre qué criterios. Le he querido trasladar la sensación de que hemos hecho una renovación profunda, además una renovación no solo de las cabezas, sino también de muchas de las personas que componen esas ejecutivas, con unas edades mucho más jóvenes, con unos perfiles diferentes, y que encaramos también unas elecciones primarias y unas elecciones municipales y forales en Euskadi, que son muy importantes, con una renovación también de las principales planchas electorales. Y cuando digo las principales, estoy hablando de las tres capitales y también de los candidatos a diputados generales, que en el País Vasco tienen mucha importancia. Asimismo, también, bueno, pues le he querido compartir con él temas relacionados con la paz y la convivencia, que en Euskadi tienen también un valor, y la ponencia de autogobierno que tenemos constituida en el Parlamento Vasco. Sobre estos temas es sobre los que ha ido la reunión que hemos mantenido. Él ha quedado en colaborar con el Partido Socialista de Euskadi en todo, nosotros también, lógicamente, en lo que podamos aportar al PSOE desde el socialismo vasco. Estaremos encantados de aportar y colaborar con ellos en la regeneración de España y en todas las reformas institucionales que se vayan planteando. Para nosotros es muy importante. Y eso ha sido un poco el contenido de la reunión. No sé si tenéis alguna pregunta que realizar. Sobre la paz en Euskadi, ¿qué mensaje le ha trasladado? Bueno, que tenemos una ponencia de paz y convivencia constituida en el Parlamento Vasco, que los socialistas vascos la constituimos al inicio de la legislatura, pero que nos salimos de ella porque vimos que el suelo ético que se había fijado en la legislatura anterior no estaba siendo asumido por Euskal Herria Bildu y, por lo tanto, no tenía ningún sentido que esa ponencia continuara sus trabajos con los socialistas vascos sentados en esa mesa. Esa es un poco la situación en la que nos encontramos ahora, a pesar de que desde Bildu en estas últimas semanas han empezado a decir que querían hacer una aportación. Los socialistas tenemos muy claro cuáles son los mínimos éticos sobre los que tiene que funcionar la ponencia y, bueno, en fin, escucharemos lo que tengan que decir, pero desde luego no daremos ni un solo paso atrás en esas cuestiones. ¿Qué le parece la estrategia que mantiene la dirección socialista respecto al conflicto catalán? Bueno, creo que en Cataluña lo que se necesita es una salida, un diálogo político que no ha existido por parte del Gobierno de España ni por parte del Gobierno catalán y creo que es muy importante que los catalanes sepan que existe una posibilidad de diálogo institucional, que existe una salida, una vía, que, como se suele decir, no es una tercera vía, es la primera vía. Creo que en España se hace necesaria una reforma constitucional, no tanto para responder a los retos territoriales, sino también al tema de la laminación de los derechos sociales que se está sufriendo en España por culpa de la gran mayoría absoluta que tiene el Partido Popular y que la ejerce a diario, ¿no? Y estamos sufriendo recortes. Pero también se debe de aprovechar esa reforma constitucional para ahondar y mejorar el pacto territorial y tener una salida para una situación como la de Cataluña o Euskadi, que nacionalismos catalanes y vascos puedan sentir más y mejor acomodo en el proyecto común que es España. Yo le quería preguntar sobre las declaraciones de esta mañana del diputado general de Bipúzco, Martín Garitano, que hablaba de que ha existido falta de empatía con el sufrimiento de todas las víctimas y que esa falta de empatía ha originado comportamientos a veces crueles. No sé si esto se puede considerar autocrítica, esa autocrítica que se le exigía a la izquierda de la Zara. No sé a qué tipo de víctima se refería el señor Garitano. Desconozco el contexto en el que ha hecho las declaraciones y el contenido de las mismas. Nosotros los socialistas creemos que en Euskadi se hizo el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos, del terrorismo de ETA, del terrorismo del GAL y del terrorismo del batallón vasco español. Con todas las víctimas, toda la empatía que se tenga es poca y que tener, por supuesto, porque han sufrido injustamente en sus carnes la violencia terrorista. Y también un gobierno socialista y en un tiempo muy difícil avanzó también el camino al reconocimiento de otro tipo de víctimas que fueron también sufridoras injustas de la situación de violencia terrorista que vivía el País Vasco en esos años. Pero entiendo que usted no los pone en el mismo plano, las víctimas del terrorismo y las víctimas del GAL. Las víctimas en sus sufrimientos son todas iguales, pero la violencia que origina su victimización, desde luego, no es para nada igual. Yo quería preguntar si hay entrevista, si hay alguna reunión entre Pedro Sánchez, Urcullu o con el presidente del PNC. Se ha hablado de la intención, pero bueno, si sigue sin concreta… Bueno, yo creo que están trabajando en agendas. Pedro Sánchez, lógicamente, tiene intención de reunirse con el Endacari Urcullu y, por supuesto, con el presidente del Partido Nacionalista Vasco. Pero también hay que entender que el secretario general del PSOE tiene una agenda muy complicada y el Endacari también, así que entiendo que irán casando sus agendas y seguramente en las próximas semanas tendrán una primera reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!